La Administración Municipal de la Ciudad de Tuluá avanza en su objetivo de brindar conectividad a los habitantes del corregimiento de Barragán. En conjunto con el Ministerio de las TIT, se instalaron las dos primeras antenas en el parque y la comunidad habló sobre los beneficios que esto trae al corregimiento. Hace un mes visitamos el corregimiento de Barragán, hicimos un compromiso con la comunidad de traer conectividad. Ahora, estamos visitando de nuevo el corregimiento porque ya se instalaron las antenas que brindan la conectividad a los habitantes. Pues me parece interesante esta propuesta ya que acá hemos tenido muchas dificultades con la conectividad, es muy intermitente. Entonces, para todo, el trabajo, por ejemplo, para hacer trabajo en casa en este momento con la educación, pues ha habido muchas dificultades y esto ha sido una de las necesidades que tenemos. Pues las tareas que a veces se nos dificultaban un poco por la señal y los datos, ahora ya es más accesible, más fácil hacer todas las tareas. ¡Gracias!